Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar Y si me dejas, y si me dejas, si me dejas no vale Si me dejas no vale, dentro de una planeta todo nuestro pasado lo puedes llevar Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar Si me dejas no vale